Música 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 ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo es Juan? Bienvenidos a mi canal nuevamente, hoy señor le traigo un custom que les va a encantar Pero antes quiero compartirles la alegría que siento porque YouTube al fin me dio mi placa señores Mi placa de... ¡474 suscriptores! Y patético Bueno señores, hoy les traigo un custom de la band de los monídicos Espero que les guste y se nos entregamos, lo vamos a hacer Antes quiero recordarles que este juguete del custom que voy a hacer ahorita Es de la película, bueno es un promocional de McDonald's De la película Unidos Y yo lo vi la verdad y me pareció la idea de hacer la cabelleta de los magníficos con ese juguete Ya que tenía todas las proporciones exactas para hacer este custom Así que vamos a la cárcel Y bien amigos aquí tenemos nuestra belleza que vamos a transformar Pero vamos a cambiar de música, vamos a poner algo más chingón Ah no está tampoco va, no está así ya Una vez quitados los stickers vamos a pintarla con primer Una vez ya empezando a pintar no se olviden ponerse sus guantes de protección de los que hay en fin Guatemala Una vez pintada de primer vas a ir a la cocina y le vas a pedir a tu vieja un traste de estos Vas a hacer a tu vieja, perdón, a tu señora para hacerle la colita de pato Y también la defensa de nuestra pan Una vez hecho esto vas a ir a la cocina, vas a agarrar un cuchillo, lo calienta, le abre los orificios Para meterle la colita de pato y también vas a pegarla con super glue Y también no sé cómo se llama la otra babosa para que se quede su gueto Y también vamos a empezar con la parte de la pintura Forrando las partes que no queremos que se manchen Y agarramos con pinta uñas de tu vieja igualmente, de tu vieja y de tu señora Para pintar nuestra band Baila tu cuerpo, alegría Macarena que tu cuerpo Es que estoy haciendo yo la música de presentación para no tener problemas con copyright Entonces entre menos te metas con copyright, mejor te sale el video Más canto más bonito yo Y bien amigos, espero que les haya gustado el video de la band de los magníficos Gracias por haber llegado hasta el final muchach Y recuerden quedarse en casa muchach, no salgan de su casa Que ahorita está cardíaca la situación allá afuera por esta situación del coronavirus Pero muchach, pueden quedarse en su casa haciendo así Y se pueden hacer muchas cosas divertidas con la familia muchach Disfruten la familia, disfruten a todos ustedes queridos Y disfruten de lo que pueden hacerte en tu mano Así que nos vemos, hasta el próximo video A ti te gusta la bachata, a mi me gusta el rock, a mi me gusta bajo cero, a ti te gusta el sol, a mi me gusta caminar Tú solo quieres que sea bien... Bien, no me la sé Ahí va, estoy grabando Recuerden muchach, si quieren ver más contenido cool, hagan click en este cuadrito Y recuerden, síganme en mi cuenta de Instagram, TikTok y Facebook Acá en el enlace voy a dejar la descripción de todo ¡Era al revés, mula!